Porque en Ciudad Madero cuidamos de tu salud y la de tu familia. Ya puedes hacer tus pagos de predial y manifiesto desde tu celular. Descarga la aplicación gratuita Ciudad Madero y realiza tus trámites desde casa de forma rápida, fácil y segura. Ayúdanos a cuidarte durante la contingencia por COVID-19. En Ciudad Madero, tu bienestar es nuestro compromiso. ¡Gracias!